¿Estás estresada, mamita? Mucho, sí. Siempre leyendo, leyendo. Yo no lo puedo creer. A ver, ¿por qué te lees a Sargual? Es que vos toda la mañana leyendo el diario. ¿Estás buscando trabajo, Fede? ¿Por qué? Porque te veo, vos estás leyendo los... Va a venir el trompe y se va a armar un despelote tremendo, te lo aclaro, ¿eh? Yo te lo aclaro. Roberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo le va a salir ahora? Bien. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Mariano? Qué sorpresa. ¿Cómo anda? Mucho tiempo, ¿no? Es verdad. Hace bastante. Me trajo ella. Muy bien. Remeras. Vamos, vamos. Venga por acá. Adelante. Hay cosas muy lindas para ver. ¿Puedo ayudarle en algo? Bueno, 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 bueno. Veo que Robert está un poco ocupado. ¿Tendrá para mucho? La verdad no sé, pero es un cliente muy especial, ¿eh? Especial. Es especial. Ahora va a ver lo que le espera el especial. Qué lástima que no sepan diferenciar a un chiruso cualquiera de la gente bien, pero está bien, está bien. Lo espero a Robert. ¿Algún pantaloncito? ¿Algo en particular? ¿Algo liso, con fantasía? No sé. Usted sabe que mi marido es muy personal para elegir, ¿no? No parece... No, 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 no. No, 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 para nada. No, 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 no. No, no, justamente no. Le estaba... No, no, sinceramente no tiene nada que... ¿No te conoces a vos, Leandro? No, sin duda, por supuesto. No, yo sé lo exigente que su marido y el buen gusto que tiene, por eso. Ya estoy con usted. Un segundito, Mariano. Voy a buscar. ¿Puedes atenderlo, por favor, al señor? ¿Qué bosta? Ya, ya, ya. Gracias. A ver, estos pantaloncitos. ¿Qué seguimos con 44? ¡Eh! ¡Ah, no me acuerdo! No me acuerdo. Roberto, 40. 40, bueno. ¿Cómo le da? Gracias, Virazán. Yo estoy, yo estoy en medio. Y sí, no me falta, es bueno. Me lo prometiste. Es verdad. Bueno, estoy haciendo que, pero nunca voy a llegar a esto. ¡No me mientas más! ¡No me mientas más! ¡Ay, qué divertido! Sí, este, bueno. Quiero fijándose. Un segundito que voy a ver la cosa más... ¿Qué le pasa? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? Conmigo no se ríe tanto. Después, porque estoy con un cliente, le pido por el amor. Sí, claro, un cliente, un cliente, un cliente, un cliente. A ver, este otro podría ser. Esta es una lana merino. Esto es... ¡Hola, borra! A ver, cómo queda eso. A ver. ¡Apa! La última moda. ¡Sí, adiós! ¡Qué saludo! ¿Qué tenés puestos de diario, vos? No, 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 de verdad, Mariano, no. ¿Pero yo que se refería a él? Sí. ¿Por el diario? No, 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 no. Sí, mejor no. ¿Me vengo a probarlo? Sí, me voy a probar. No, le pido, sí, va ahí todo bien. Provece las remeritas así, vemos. No, no se pongan. De verdad que está todo bien, Mariano. Está todo bien. ¡Vamos! Por favor, le pido. No, al contrario, va ahí. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa? ¿Faltan mucho, señor Roberto? Estoy atendiendo a un cliente. Bueno, está bien, atienda al cliente, entonces. Por favor, le pido, ¿eh? Le recomiendo que pueda entrar más aire, porque yo siempre me ahogo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Es grande? No, 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 no me gusta el color. Ah, el color no. Bueno, entonces le voy a servir un cafecito para buscarle otro. ¡Ah, milagro! ¡Milagro! Parece que hay café hoy, chicos. No lo puedo creer. Si usted quiere un café, también se lo puedo dar. No tengo ningún problema. No, para mí. Sí. Ah, pensé que era exclusividad de cierta gente. No, le pido por... Oye, ¿me te pasa algo conmigo? No, no. No, no, no. Señor, mire lo que está generando. Te estoy hablando. ¿Te pasa algo conmigo? No, no, no me levante la manito, por favor. Me está pisando. Por favor, sí, pisando. Un zapato muy caro. No, no, que soy demasiado grandote. Señor Lacroix. Por eso, por eso. Señor Lacroix. Por eso, por eso, soy demasiado grandote. ¿Qué le pasa? No, no, a vos, ¿qué te pasa? No, 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 a mí no me tutee. Eso, soy un cliente como cualquiera. Pero, ¿y con eso qué? No, no, con eso no quiere decir que te tengo que meter, ¿me entienden? No, no, señora, pero no, no, no. Este, monóvel, yo entiendo que están acostumbrados a gritar ustedes, pero hablemos normalmente con gente civilizada, ¿eh? Por supuesto, sí. El hecho que su, disculpenme, que su marido tenga un buen físico no significa que un patovica cualquiera pues... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, que 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 no! ¡Por favor, que no! ¡Mariado, que no! ¡Mariado! ¡Mariado, que no! 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 Ya te voy a encontrar a vos. Por favor, Mariano. Ya te voy a encontrar. Tengo unas camisas muy lindas. Vamos a otro lado, mi amor. Vamos a otro lado. Bueno, voy a volver. Sí. Gracias. Cuando quieras. Pero, Mariano. Por favor. Más. Gracias. Péguenme. ¿Qué buscas? Péguenme. Péguenme. ¿Qué buscas? Péguenme. ¿Qué buscas? Péguenme. Más. Me voy a pegarles. Péguenme. Péguenme. Me lo merezco. Me lo merezco. ¿Por qué me lo sacaste? ¿Por qué? Porque no. Es un gran cliente mío. Porque no. No se da cuenta que no. ¿Qué buscas? Pero decímelo. Péguenme. 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 No, no. Péguenme conmigo. No, tonto. No. 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 No sacamos. Sacámela. No, sacámela. Nos estamos haciendo daño. ¿Por qué me hiciste daño a mí? Nos estamos haciendo daño. No soporto. Yo no puedo más. No soporto que se la pruebe a otro. No soporto. No soporto que atienda a otro. Está mal. Lo sé. Falla mía. ¿Pero qué logró? ¿Qué hizo con todo esto ahora? Se me fue un cliente. Yo no lo quiero ver más. ¿Qué buscas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo sé que no es el momento. Pero es un... Es un perfume. Es un perfume. No, no, no. No, no. No nos hagamos más daño. Por favor. Tranquilicémoslo. Te voy a dejar la boca así. Te lo aseguro. ¿Qué pasa? No es el momento. Yo sé que no hace miedo. ¿Qué más de acá? Te agradezco tu sinceridad. Te vas de acá. Me encantó. ¿Qué tan? Pero estuve mal. Estuve mal yo. Así no quiero. Así no quiero. No quiero verte más. No, no. No quiero verte más. No, no. Estás enojado. Yo sé que... Estamos enojados, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Lo nuestro es muy fuerte. Es muy fuerte, Robert. Es muy fuerte lo que pasa acá. Entonces... ¿Y ahora qué hago yo? No, no. Quédese con mi perfume. Huélalo. Lo mejor de una pelea... Escúcheme. Lo mejor de una pelea es la reconciliación. Te vas de acá. Te vas de acá. Mirá, mirá el negocio. Mirá el negocio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojitos azules.